hola luis jose que tal te voy a contestar a través de un vídeo porque la verdad que yo lo encuentro mucho más fácil poder hablar y creo que la gente se puede comprender mejor en este tema especialmente que es un tema muy interesante porque como habla se desarrolla es una intelectualidad que se desarrolla en el centro del ser humano donde está el amor el sexo la procreación el placer más íntimo y un montón de cosas que cuando la gente se pone a discutir es un poco como una barra de jabón o sea es algo que lo puedes apreciar de esa manera sí si tenés compasión o sea si crees que otro quizás entiende algo o vos por ahí no te das cuenta de algo si discutimos con compasión por supuesto psico si discutimos con egocentrismo y en plan pelea y en plan de que es una discusión que divide al mundo en dos bandos entonces ya es más difícil darse cuenta de ese aspecto interesante así que voy a voy a voy a mirar a tu respuesta y voy a ir contestando frase por frase para que nos entendamos mejor y para que quizás más importantemente entiendas que yo no soy una persona que toma partido en la homosexualidad yo pasé 30 años de mi vida solo buscando sexo con hombres en mi caso lo desarrollé y lo intelectualice un poco distintamente digamos que la que la sociedad popular la masa popular digamos en el movimiento en lo que ahora se puede definir como el movimiento de la homosexualidad a lo largo de los años 80 90 y la primera década del año 2000 yo siempre me moví en mi propio carril a pesar de que si vos me conocías en eeuu o donde fuese hacía tenía la misma rutina quizás que los demás chicos bueno voy a atender el teléfono y pude a leer tu tu respuesta bueno prima antes antes de antes de de contestar hay una cosa que me di cuenta que es importante aclarar quiero que se entienda el aspecto como o sea de donde como yo veo la situación la conversación en su totalidad el tema la temática la homosexualidad así como todas las situaciones de la fisiología humana y humanidades todo lo que se pueda hablar de la humanidad sea política sea costumbres civiles sea filosofía de vida principios morales lo que quieras hay que convengamos que se puede hablar sea de un punto de vista individual lo que yo creo lo que yo exijo lo que yo espero de otro individualmente hablando y también existe y es muy real algo que la gente hace controversial pero no entiendo por qué lo hacen controversial porque es totalmente natural que nos importe a los individuos el aspecto colectivo el aspecto social el aspecto social colectivo o sea que uno es uno que se sienta un deber de en su parte lo que a él toca hacerse cargo de aspectos de responsabilidad social o sea las cosas que haces que afectan al colectivo esto es algo que últimamente por una por cosas que tienen que ver con movimientos de idealismos nuevos de alto individualismo y de que yo hago lo que se me antoja y de que todo lo único que importa es mi libertad y expresar mi expresar mi libertad como yo quiero y al que no le importa que se que se joda o sea este tipo de cosas yo siempre lo veo muy relacionado a algo que ha comenzado la cultura estadounidense siendo nacido en eeuu yo tengo una perspectiva y habiendo crecido la mitad de mi vida en eeuu tengo una perspectiva muy que como que noto noto mucho porque yo fui a la argentina de chiquito y conocí a la argentina de cierta manera en los años 70 y a medida que volvía a casa o sea eeuu y volvía a los años con regularmente volver a la argentina iba notando cómo iba cambiando y como la gente hablaba además que tengo una mentalidad un razonamiento bilingüe o sea que siempre estoy pensando un poco cómo es en eeuu cómo se dice en eeuu cómo lo habla la gente sea en eeuu que en argentina como sé qué cosas están hablando ahora en argentina que antes no se hablaban esa es una parte de mi persona es algo que soy como una un traductor viviente y bueno y eso es lo que me tocó vivir entonces yo cuando cada vez que volvía a la argentina notaba notaba cosas como que antes no se decían que antes no se encaraban que cuando se hablaban se hablaban de otra manera y bueno no quiero entrar en lo político que ya tiene que ver con con historia y con como los países latinoamericanos siempre quisieron siempre comparándose a eeuu a europa y qué sé yo pero bueno no quiero entrar en todo eso pero lo que noté es que la cultura el movimiento homosexual fue prácticamente un calcar de la forma que le dio eeuu en los años 80 el super impuesto en todos los demás países pero al literalmente la tachuela en la camperita de cuero negro y que la discoteca y que las banderitas gay y que todo es idéntico sea todos los demás aspectos de la civilización la comida la música la música se importó mucho de inglaterra y eeuu también pero digamos que quizás es justo decir que lo más lo menos alterado lo menos influenciado o sea la normalidad de los países producen especialmente por ejemplo su propia comida obviamente y luego hay fuerzas que impulsan que tienen que ver con una especie de endoctrinamiento cultural que creemos que es mejor más avanzado más lo que buscamos que acá no lo encontramos o no sólo no nos escuchan entonces con la excusa de que porque en eeuu si lo hacen entonces me permito de cambiar algo que en el medio nuestro no está permitido que sea cambiado entonces es más fácil introducir por ejemplo una hamburguesa de vegana en un restaurante americano en buenos aires que introducir una hamburguesa vegana en un asado y este en cuanto a la homosexualidad es altamente el caso que directamente los demás países no sabían qué hacer pero parecía que eeuu están fuertemente tan aparentemente en una manera muy evolucionada y compleja tenía mucho que decir y mucho que hacer y muchas muchas afirmaciones con respecto a la homosexualidad y todo su su revolución de stonewall y de christopher street en 1971 y 72 y todo eso que ocurrió le dio como una forma un vocabulario un lenguaje que los demás países simplemente copiamos y cada vez que volvía a la argentina me resultaba me resultaba que traducían directamente o sea en vez de hablar como un argentino según sus valores según lo que dice su no mis padres reaccionaron como si fuesen padres estadounidenses o sea hay como una una exportación del análisis inclusive en cuanto a cómo son como nos hace cómo son afectadas afectados nuestros padres con respecto a estos cambiamientos sociales este bueno quizá me estoy yendo del tema pero quiero establecer que creo que es importante que aceptemos que una un tema lo podemos hablar con respecto individualmente como exigencia personal o como sentido de responsabilidad social y acá te vuelvo a repetir es un poco difícil porque la gente tiende a decir que no es importante que te importa lo que digan los demás y por qué te tienes que meter en la vida los demás y un montón de de frases que quieren desactivar esa perspectiva pero nada podría estar más cerrado porque el ser humano aprende es colectividad primero nosotros somos antes de ser individuos somos somos colectividad aprendemos en la familia a través de lo que nos enseñan nuestros padres nuestros hermanos nuestros amigos pero si la sociedad no nos confirma o si la sociedad nos muestra algo más interesantes nosotros cambiamos nos convertimos en lo que el mundo hace de nosotros el mundo nos educa la sociedad nos educa nosotros nos permitimos de hablar de cierta manera de decir ciertas cosas por la sociedad esto es algo que está ha sido muy desacreditado muy desvalorizado muy desarticulado en las conversaciones de temas sociales y civiles nadie nadie o sea es como que tenemos casi el miedo el mismo miedo que como que cuando uno habla de dios que por ahí sos un careta sos un sos un antigua un anticua un este un tradicional cerrado de 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 derecha no se habla de 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 si sos como se dice en castellano no sos cool o sea no sos moderno no sos cheto no son no sé cuáles serán las palabras ahora si hablas de dios o lo mismo si hablas de por ejemplo hacer un ejemplo social o sea demostrar ante en una co en una colectividad en un barrio en una sociedad dar el ejemplo porque siempre se hablaban de estas cosas pero creo que nunca entendió muy bien la sociedad cuál era el motivo por el cual existían estas conversaciones de de la importancia de la colectividad y de comportarse ante la colectividad y la sociedad que proyectamos adelante los nuestros los demás la la persona ajena parte de la colectividad parte de la sociedad lo que demuestra o sea a los ojos de la comunidad el comportamiento de los individuos este es este es un tema que es difícil hablarlo la gente la gente parece que no sabe más que hacer con eso no lo entiende muy bien lo entiende cada vez menos eh hace juicios veloces y críticos eh eh banales superficiales y la en cuanto a la sexualidad basta acordarse cuando éramos niños y saber que cuánto te decían tus padres o te decían las personas inmediatas a tu infancia con respecto a tu sexualidad en realidad a nosotros nos importaba poco porque lo que nos atiraba y a lo que queríamos lo que queríamos conocer lo que experimentamos de lo de donde aprendíamos tenía que ver con la colectividad más grande o sea nuestros compañeros de escuela cuando no estábamos en casa cuando estábamos en los lugares que nos encontrábamos después del colegio o las personas eh las chicas o los chicos de otro barrio con que nos juntábamos eh y después todo lo que dice la sociedad lo que decía la sociedad en los medios ahí es donde nuestras mentes sexualmente empiezan a desarrollar realmente lo que consideramos importante aceptable interesante eh tentador eh y todas nuestras ideas o sea que el colectivo es eh mucho más importante de lo que nos permitimos hablar hoy en día eh y como dije antes quizás es porque no nos damos cuenta cuál es su importancia nosotros nos formamos a través del colectivo la 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 evolución o sea la creación de los de los de la vida de los seres vivientes y de las de las plantas de toda la vida empieza como un proyecto de la creación o sea como intención de la evolución y la creación eh en la en la super comunidad o sea en la colectividad no dice no es como dice la Biblia que Dios creó un 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 individuo Adán y después la mujer Eva y qué sé yo no la la creación empieza por eh voy a crear la humanidad la humanidad consiste de dos géneros y un montón de individuos que van a arrancar la población o sea que se empieza por el colectivo no por el individuo y y hay muchos aspectos de la sociología y de la psicología que indican que estamos constantemente buscando de no ser excluidos de ser perdonados de ser incluidos de ser aceptados eh nos afecta lo que piensan los demás y hay un montón de ideas eh ideales que van a nos nos llevan a un conflicto con esto por ejemplo que han tratado quizás de hacernos más eh auto auto reparativos o sea de no dejarnos caer por lo que por las maldades de 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 los de los compañeros de las compañeras cuando estamos creciendo que somos adolescentes eh inseguros en algunas sociedades entonces eh que han enseñado a a a a combatir eso a decir que que no nos te va a enseñar prácticamente que no nos tiene que impor y vos lo ves escritos en los en los memes de facebook no te tiene que importar lo que lo que dice eh lo que dicen los demás vos sos el creador de tu propio ser y un montón de cosas que son ideales pero no científicamente realistas para nada porque lo que nos hace sanos es la la integración a la sociedad que nuestros hijos estén integrados a los demás chicos del barrio que nosotros tengamos amigos que llevamos que traemos a la casa que son como tíos y amigos de nuestros hijos que tengamos un ambiente laboral e elocuente prolífero o sea todo tiene todo lo que tiene que ver con salud de la de la mente de la psicología en realidad empieza por la la integración y la sana participación con el colectivo y parte de ello es es lo que aprendemos y lo que enseñamos y lo que nos demostramos socialmente cómo nos hacemos y nos formamos y cómo tratamos a los individuos por parte de la sociedad también y en esto está también nuestro nuestro sentido innato y natural de responsabilidad o sea es increíble pero ahora hay hay unos ideales que han como creado bollos en cosas que sabemos pero no nos permitimos de identificar como por ejemplo qué qué sé yo que una que ves una viejita con un niño para exagerar que están visitando que no son del barrio y vienen a visitar unos amigos y se les tiene respeto porque se los introduce y se los introduce a los amigos y qué sé yo y alguien agarra y se baja no se baja los pantalones porque no se baja los pantalones para hacerse el gracioso adelante de personas que se puedan ofender porque hay un sentido de responsabilidad colectiva es totalmente lo hacemos todos los días lo hacemos en continuación y sin embargo estamos pasando a una era un tiempo en que este aspecto de responsabilidad natural innata social de hacernos cargo en cuanto a lo que causamos lo que influenciamos lo que educamos lo que decimos de nuestro país de nuestra cultura nosotros mismos de nuestra familia de nuestros hijos con a través de nuestro comportamiento es algo que parece que nos estamos como endureciendo o perdiendo sabiduría o articulación es muy muy no sé es algo muy interesante que está pasando en esta era y todo esto lo explico para porque anticipo preguntas y cuando hablo de este tema ni siquiera empecé a contestar las preguntas y te pido disculpas por esto pero tengo que hacer este preparativo para que tenga referencia referencia y se pueda comprender lo que por ahí puedo contestar más adelante es este que yo personalmente no estoy en una fase que que necesito ser fuerte en una demostración de principios propios y deseos de afirmar y lo que yo quiero que sea mi vida o como yo peleo para ser individualmente incluido o tratado por la sociedad o sea que es como es digamos la mayoría de estos discursos de estas respuestas que que ves en las redes sociales se tratan de un combatimiento de entre individuos yo en realidad entre perspectivas de individualidad el rechazo individuo y la pelea individual etcétera yo distintamente o sea no encuentro nadie que lo hable de esta manera lo reconozco y que por eso que quizás me cuesta encontrar gente con quien hablar sobre el tema pero yo siempre yo ya es como que todo eso lo dejé atrás yo tengo 54 años viví un montón de cosas pasé un montón de cosas me quedé con un montón de experiencias que lamentables que veo que consumieron muchísimos años de mi vida y me dejaron en un lugar que hoy quizás podría ser un lugar completamente distinto pero como pasé tanto de esto en realidad por lo que resta de mi vida he desarrollado un interés en que se comprenda el aspecto colectivo social que se educa cómo se comprende qué se disemina cómo se comprende las dinámicas sociales de lo que se aprende sexualmente en la colectividad en la cultura en que lo están haciendo o sea porque en realidad la gente habla de cosas que deberían ser creídas y establecidas el matrimonio gay que esto que el otro o sea esto es interesante que se sigue teniendo expectativas se habla por ejemplo lo que es la adopción de niños por parejas gays todo esto es de importancia colectiva pero cuando hablas de la responsabilidad colectiva y de qué es lo que lo que causa a la sociedad que de repente aparezca el elemento de establecido de parejas gays que adoptan chicos y ahí ya no 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 tenemos más derecho a hablar o opinar de eso porque ahora se trata de repente se vuelve a tratar de la del deseo y del derecho del individuo pero sin embargo lo pretendemos para la sociedad o sea que hay muchas hipocresías intelectuales en este discurso en esta temática yo lo encuentro fascinante es un quilombo es un quilombo de gente que todos quieren decir lo que ellos piensan y todos están atacando y agrediendo la gente cuando o sea una cosa que yo encuentro muy interesante es como que se ha dado vuelta que lo venimos viendo en otras en otras cosas la derecha y la izquierda ahora empieza como que la derecha la izquierda se está poniendo más derechosa y la izquierda se está poniendo o la derecha se está poniendo más este moderada y hay como estos grandes cambios que están sucediendo y una de las uno de los giros que se que ocurrieron en los años 90 2000 por ahí ponerle es que primero eran los los religiosos que desean que vas a quemar en el infierno que no a la homosexualidad y los que querían ser escuchados porque querían vivir en paz homosexualmente parecían ser los buenos los banales los no los banales pero los los este los que estaban en desventaja y simplemente estaban pidiendo tener más derechos mientras que los otros eran los la maldad estaba del lado opresivo del de los prejuicios bueno antes cuando cuando apareció la palabra homofobia por ejemplo que antes no se usaba alrededor de esa época y luego con cada con cuanto más se fue utilizando esa palabra homofobia parece que se fue dando vuelta y ahora si vos decís por ejemplo algo tipo yo vivía homosexualmente toda mi vida cosa es que nunca logré ser feliz siempre me parecía que me faltaba algo y cuando conoce una chica vos sabés que realmente es como que todo tuvo sentido y empecé a comprender un montón de cosas y realmente me quería me quise más a mí mismo por por cómo era yo simple y naturalmente y me di cuenta que estaba tratando de luchar con algo que quería que me quisieran los hombres y era todo un rollo psicológico y ahora estoy tranquilo porque estamos nosotros dos y vos le hablás así a una persona de la comunidad gay pero te quiere matar te quiere matar esto lo veo típicamente acá acá no más acá como me contestaron a veces ni me contestan porque ya como digo todas las cosas a veces tampoco doy mucho lugar para para pero cuando siempre que yo expresaba un tipo de por ejemplo qué sé yo yo creo por ejemplo que está bien que los hombres o las mujeres quieran tener una pareja por vida por vida se quieran casar no lo veo tan natural no lo veo natural en realidad veo que en la naturaleza ocurre la creo que el problema es que nosotros lo vemos que tiene lo vemos como que algo que tiene que ver con coger con el sexo y creo que en realidad no es tan así para la pero para la mente del cerebro para la mente del ser busca el mismo género pero no por una cuestión de sexualidad pero como la sexualidad es tan importante para la sociedad occidental de tener de tener placer y poder satisfacer instantáneamente tus deseos y tener lo que obtener lo que querés de la vida y un montón de valores materializantes hacia la sexualidad hacia la sexualidad parece que lo hablamos como si se tratase siempre de coger de sexo y nada más yo la homosexualidad la veo como algo que tiene mucho que ver con la mente con procesos de compatibilidad de desarrollo de complejos o si no faltas o carencias que no se han desarrollado o quizás ganas de nutrir una necesidad de ser padre de ser hermano grande de ser amigo respetado por la por los demás por la comunidad o sea todos aspectos que yo lo veo mucho más así y creo que la este la homosexualidad es algo que le ocurre al a la especie yo parto de ahí yo lo veo como algo que le ocurre a la especie como le ocurre a todas las demás especies animales a los seres humanos también la homosexualidad ocurre ahora no estoy haciendo un juicio para nada pero tengo que aclarar que yo armo mi lógica en ese lugar sin juicio sin crítica sin mientras que la gran mayoría de la gente lo ve como algo que parte del comportamiento o sea más que es como de la definición fisiológica del individuo o quizás del comportamiento por lo tanto es enseguida muy defensivo porque el verbo que actúa es sos o no sos se nace o no se nace lo hiciste o no lo hiciste ese tipo de mentalidad hace que sea una batalla constante yo lo veo como algo que ocurre a la especie y que lo importante es entender cuánto por qué aumenta crece disminuye qué es lo que lo modera qué es lo que lo afecta cuando cuando ocurre mucho cuando ocurre poco o sea comprender realmente la sexualidad humana y la homosexualidad que ocurre en ella me parece la manera más sensata e inteligente de comprender la homosexualidad pero hay motivos por los cuales le cuesta a la sociedad del ser humano mantenerlo mantenerlo mantener la homosexualidad en ese caudal en ese calibre de comprensión este que ahora no voy a hablar pero el hecho que lo hablemos como el derecho el hecho de que se habla como el derecho individual de las personas como que hay que aceptar o luchar contra el que no acepta o no se aceptan estos otros países y hay que hacer que lo acepten acepten qué cosa acepten el que nace así porque siempre llega a esa conclusión o sea que la manera en que el occidente ha querido establecer la comprensión de la homosexualidad en realidad crea una nueva separación porque no habla de la homosexualidad como algo que el comportamiento de los seres humanos refleja algo que le ocurre o que le ocurre a la especie sino que lo define como algo que es o no es o sea que esta es la ironía que en nombre de no ser racista no como prejuiciosos o discriminar segregantes segregacionistas en realidad para tapar eso se crea una nueva categoría y esto es típico de la cultura americana perdonen que lo diga pero es típico de los ingleses de los americanos que por ejemplo dicen no queremos racismo así que cuando tengas un amigo negro no lo llames negro o sea están así como que no se diferencian diferenciándose es como funciona la mente de la cultura inglesa americana crean discriminaciones y luego como el perro que se quiere comer la cola o sea y con la homosexualidad han hecho lo mismo por atender o resolver un problema lo establecen en cemento lo escriben con piedra ahora de repente todo el mundo tenemos que o somos gay o no somos gay que es ridículo porque la homosexualidad es algo que existe en la sexualidad del ser humano o sea que es expresable con se puede conocer en sus placeres en sus dinámicas mentales en sus sensaciones particulares en cualquier por cualquier a través de cualquier persona o sea la homosexualidad es se puede experimentar se puede conocer sea quien seas hombre o mujer es parte de la sexualidad humana y después se puede hablar de por qué parece interesar más o se desarrolla más fuertemente o se quiere desarrollar mientras que en otros casos se prueba y retrocede hacia un desinterés pero sea como sea no es algo que define unas personas y no otras este es el gran error y este error es lo que hace que exista esta pelea en este canal en facebook en youtube y que la gente como locos siguen dándose con cuernos cuerdo como 12 como 12 este como se dice a los arietes los este ay las cabras no queda es como que se creó una línea y ahora personas personas que pasa por ese campo en ese campo ve la línea y tiene que tomar partido y se establece perpetuamente indefinidamente y para siempre una pelea que nunca cambia nunca cambia y en realidad la historia la humanidad nunca ha podido resolver esto porque bueno no quiero entrar en toda la parte sin toda la parte filosófica científica fisiológica de la homosexualidad porque no es esto tiene más que ver con bueno entonces voy a leer más a leer las preguntas y contestar esto porque fue lo que prometí que iba a hacer bueno ya fue media hora así que más vale lo leo me cuotas las cosas que yo digo para corregirme las entonces primero voy a leer lo que lo que vos cuotaste que yo dije que yo escribo mal escribo mal hablo mal y escribo peor así que es muy probable que diga cosas que parecen después cuando una otra persona las lee la comunicación requiere de que se tenga ganas y se quiera entender al otro convengamos con eso si uno quiere pelear se va a pelear siempre si uno quiere si uno identifica a alguien como el opositor diga lo que diga vas a encontrar una una oposición en lo que dice o sea que tenés que tenés que hay que querer entender a los demás convengamos con eso para que tenga éxito para que funcione el hablar y la comunicación humana entonces yo dije aparentemente la homosexualidad está en todos pero la homosexualidad como forma social de vida es un invento errado si ok no voy a decir lo que vos me contestaste porque lo corregiste eso no estás de acuerdo así que voy a arreglar lo que yo dije para que a lo mejor sea mejor interpretado y que fue lo que dije que como forma social de vida es un invento errado claro uy me vinieron a buscar la puta que los parió bueno disculpame Luis José tuve que salir a hacer algunas cosas voy a continuar contestando tu comentario mejor dicho voy a terminar finalmente de contestarlo o sea que tu crítica es por qué creo que la homosexualidad como forma social de vida es un invento errado bueno la homosexualidad convengamos en la historia de la humanidad jamás ha encontrado ha tenido una forma unánimamente estable o sea nunca fue algo que por siglos fue un elemento constante y estable de ninguna cultura de ninguna sociedad siempre ha tomado ha tenido formas distintas formas en el imperio egipcio con los persas con los griegos con los romanos siempre en las tribus norteamericanas en las civilizaciones indígenas siempre ha existido porque la homosexualidad como expresión de la sexualidad humana es natural es una parte natural de la sexualidad humana el error está en verlo como una opción de género o sea el error en realidad que comete el movimiento homosexual de esta última época digamos el movimiento homosexual digo es verlo como una cuestión de ideología civil este es el error este es el error que ha creado el quilombo en el que estamos la homosexualidad siempre ha sido natural ahora como fenómeno la homosexualidad en la sexualidad humana es un elemento de la fisiología de la mente de la sexualidad humana única y particular en que dentro de su única expresión es una contradicción o sea se encuentra en ella encapsulada el propósito masculino o femenino de la sexualidad o sea procreativa con el sexo opuesto complementaria y a su vez la posibilidad de conocer de experimentar de sentir la sexualidad con el mismo género pero la naturaleza en sí no tiene como objetivo dirigir al individuo a que encuentre su óptima complementación con el mismo género eso no existe eso lo inventamos nosotros porque nos creemos que la sexualidad es una función del coger y por lo tanto cogiendo se complementa en una pareja digamos la totalidad del ser humano se complementa en una pareja la totalidad del ser humano con ambos géneros si uno quiere o si uno lo desea o si uno tiene el impulso o si encuentra fuerzas incontrolables incontrolables que inclusive que hasta se sienten muy fuertes y naturales se puede conocer experimentar y vivir la homosexualidad como comportamiento sexual pero no como complementación óptima de género o sea que la naturaleza no es un sociópata que nos quiere volver locos que nos hace dos formas obviamente complementarias estamos todos muy locos con este tema hay que aclarar o sea la gente enseguida te quiere contradecir y pelear y te dice y por qué entonces exigen existen los los este los andrógenos estas excepciones porque la naturaleza no tiene muros no tiene líneas divisorias hay lugares o sea se pasa de un de una forma de un sector a otro sector sin líneas sin divisiones perfectas y eso hace que si a veces hay en esto existe la imperfección en la naturaleza que no se llega lo vemos nacen bebés con problemas de retardados y bueno y cuando aparecen las este los problemas de formación sexual no es que la naturaleza está confundida a que quería ser mujer quizás en vez de hombre ese es nuestro problema como lo vemos y lo analizamos nosotros es simplemente que no ha consolidado la forma sea de un género que de otro que quería formar entonces mi gato me está tratando de rascar tengo que parar de vuelta bueno entonces esta condición de de simultánea simultánea expresión en la en la expresión de la homosexualidad ha hecho que se cree siempre una 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 condición inestable no puedo con este gato que está destruyendo todo o sea porque la gente piensa que la manera en que lo interpretan hoy en día es que la humanidad avanza y progresa y se va modernizando y va conociendo cosas más progresivas y más avanzadas y por lo tanto llega a la homosexualidad esta ha sido siempre la interpretación por ejemplo de cuando se habla de los griegos eran tan avanzados eran tan democráticos que conocían la homosexualidad la homosexualidad siempre ha existido siempre ha sido una posibilidad de expresión a lo largo de la historia todo hombre en algún momento se ha dicho y si si pruebo esto también o sea no es un gran no es un gran un gran paso en la civilización humana la homosexualidad es simplemente algo que se puede dar en la sexualidad humana ahora lo que ocurre es que la naturaleza crea fuerzas crea hambre crea cansancio deseo no para que cumplamos con las funciones de la vida que el cuerpo necesita para la sociedad proliferar para la colectividad continuar avanzar y la sexualidad es una de ellas tiene atracción deseo ganas talentura etcétera ahora qué ocurre en la sexualidad está las fuerzas biológicas químicas genéticas o sea que te impulsan que te excitan que te que te atraen que te hacen pensar la manera la cabeza en la manera que la que pensas con respecto a la física a la física a la física de la otra persona todo para promover y para estimular la sexualidad y este en esto hay poca división de género en realidad o sea hay ocurre todo mucho ocurre a través de la educación el hecho es que hay una parte en que el cuerpo puede ser estimulado excitado se lo puede frotar y te excitas y te gusta y te calentas sea quien sea quien te toque una mujer un hombre entonces hay partes de la sexualidad que no tienen una definición de género pero sin embargo hay algo que la mente registra como masculino y femenino la homofobia en realidad siempre ha existido lo que la homofobia es en realidad es la mente naturalmente siente una adversión hacia mezclarse con el mismo género y esto lo si fuese sinceros todos los gays y si tuviesen perfecta memoria muchos te dirían más de lo que quisieran aceptar que la primera experiencia realmente había sensaciones raras como de aversión como de miedo como de de arrepentimiento y todo esto ha sido justificado y se le ha culpado a la iglesia y a la educación a la endocrinación de papeles de género o sea que ahora resulta que nos comportamos como hombres y como mujeres porque nos enseñan no porque seamos hombres y mujeres sino porque aprendemos a comportarnos como la cantidad de absurdidades o sea es impresionante el desastre el quilombo que ha armado el occidente por tratar de obligar la ideología o sea todo esto con tal de justificar para que sea posible y tanto ha insistido en que esto se obligue a la sociedad que han inventado toda una sarta de explicaciones o sea que resulta que ahora los papeles la madre es un papel el hombre o la mujer es un papel que aprendes y que podes tener el papel de mujer aunque hayas nacido con un cuerpo de hombre o sea se han inventado porque quieren hacer que la homosexualidad exista como una forma de género o sea quieren que exista como una ideología una cosa que ha sido una cosa que ha sido ¿por qué esto? porque en realidad esto es lo que busca la sociedad moderna porque la alternativa o sea la verdad es mucho trabajo es muy difícil comprender es muy difícil reconocer es muy difícil mirarle en la cara a la verdad de la homosexualidad es complicada es compleja el comportamiento de la homosexualidad y por qué ocurre es algo que de repente toca ambas mitades a las cuales me refería antes o sea la parte de deseo las ganas eso es fácil te pones de acuerdo con un amigo te aseguras que no se entere nadie y bueno y te divertís ¿no es cierto? y te sacas la calentura todo hombre que ha heterosexual o sea no que ha sido que ha suscribido a la política y al idealismo de la homosexualidad en la sociedad sino que digamos la gran mayoría a lo largo de la historia de los hombres entre comillas heterosexuales que han probado la homosexualidad han tenido han conocido como una sensación de arrepentimiento después ya no podían ser era raro con el amigo cambió todo en ese mejor amigo ese compañero con el cual probaste y después están los que no tanto pero por qué porque en realidad la homosexualidad es como que tiene que ver con el desarrollo y este no me va a dejar hablar bueno es súper complicado es súper complicado pero entonces lo que como como no voy a no tengo tiempo no tengo tres horas para hacer esto voy a terminar de contestar ¿por qué es un invento social? porque siempre ha existido como algo que inestable es la primera vez que en la historia de la humanidad se trata de instalar como elemento perfectamente idéntico a lo que a la forma social que siempre hemos conocido de la pareja de la familia de los padres y etcétera del sexo entre entre los hombres y las mujeres que hemos querido instalar la homosexualidad como algo totalmente ee idéntico o sea al punto que la pareja gay puede ser mamá y papá esto nunca ha sucedido antes nunca ha sucedido que hemos ee buscado de igualar la homosexualidad porque en el pasado como se reconocía se le buscaba una manera o sea por ejemplo los homosexuales en la en algunas tribus de y quiero aclarar que a pesar de que yo digo los homosexuales yo no creo en el género la persona homosexualidad homosexual creo que la homosexualidad es un comportamiento es como decir los fumadores los que toman alcohol los que los que le gusta que siempre hablan gritando o los que tienen que hacer deportes a diferencia de los que no no les interesan los deportes porque hacen ejercicio naturalmente toda su vida trabajando y moviéndose de un lado para otro que lo ven como estúpido tener que hacer deportes eh porque ya tiene una vida muy activa o sea es un comportamiento este pero igual a veces hay que referirse a la gente que eh este bueno entonces como simultáneamente el cerebro del del hombre que o sea eh despeguemos o alejemos del movimiento homosexual de las últimas décadas eh siempre de alguna manera ha sido como se sabe que ocurre no siempre ha sido castigada o sea causa problemas y hay extremos pero también siempre ha sido aceptada o sea eran los que cuidaban los niños eh quedaban con las mujeres mientras los hombres iban a cazar o a veces eran los los curanderos los magos de la tribu eh o los los juguetes de los senadores romanos o sea estos roles especiales ocurrían porque el ser humano siempre tuvo como una fascinación con esta cosa con este este bicho de dos cabezas algo que se acepta y a la vez cae como que no te no te no lo te lo siente no se no se asienta bien tiene algo que siempre no lo deja estabilizarse entonces se le ha dado siempre buscado de dar una forma o si no la otra tendencia es eh que que se va por la indignación por la ofensa por el miedo por la por o sea que o sea todo esto hay que reconocer que no es que los eh los árabes o los los ugandeses eh están atrasados y que la homosexualidad es progreso o sea hay que entender que todo forma parte del fenómeno que es eh la homosexualidad en la expresión de la sexualidad humana y que causa en algunos interés curiosidad deseo o sea también es ha siempre sido natural que el hombre heterosexual que le gustan las mujeres y que yo sea así en secreto iba y se echaba un polvo con con uno que era que todos sabían era el gay del pueblo o sea todas estas cosas no están en una línea de progreso han sido siempre todas el caso con respecto a la homosexualidad el odio la confusión el interés perverso el secretismo es solamente ahora y todo eh y todo viene eh todo esto ocurre por causa a causa de que es en sí un fenómeno que tiene una 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 polaridad singular o sea en la misma cosa hay dos fuerzas está la fuerza eh según el diseño natural del anatómico de la procreación del hombre la complementación de género y está eh lo que se crea al al conscientemente ir con el mismo género al conscientemente ir con el mismo género se crean un montón de reacciones en el cerebro y que causan socialmente todas estas expresiones distintas que han habido pero es la primera vez que queremos realmente y seriamente instalarla en la sociedad como algo eh como si fuera otro género y nada más o sea una cuestión de sexualidad este eh y y buscamos de que no tenga más todas las eh tradicionales eh connotaciones que ha que antes llevaba o sea que el hombre era un hombre débil o que era muy que era maricón o que era afeminado todas estas cosas estamos tratando de de alisarlas de sac de removerlas y crear un género que la única diferencia es que van a la cama con el mismo género después todo lo demás o sea que estamos tratando de eliminar la parte psicológica la parte sociológica lo que causa en el sentido de la psicología otro otra cosa que está haciendo el movimiento moderno es que está tratando de anular el razonamiento o sea la psicología que en sí es una ciencia humana nueva es un descubrimiento en las ciencias humanas ahora entendemos que desarrollamos personalidades y nos comportamos hacia hacia los demás según un montón de cosas que nos han pasado de chicos como nos ha formado el pasado que tiene todo el sentido del mundo o sea que seamos formados por la sociedad por el trato para bien o para mal para el medio para como sea es una 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 estamos estamos moldeados sino traumatizados fomentados o como sea que quieras llamarlo las las formas los utensilios de esta de esta forma que se le da al cerebro cuando somos niños en lo que resultamos hacia lo que resultamos de grandes la psicología y en la psicología aparecen los que empiezan a hablar de que parece ser que así como todas las demás cosas nuestra arrogancia y autoritatismo de manera que tratamos a las mujeres era como tiene mucho que ver con como nuestro padre trataba a nuestra madre nuestra madre como las ideas y los miedos o las o los enojos que tenemos con las mujeres tuvieron que ver con como nos trataba todas estas cosas de la psicología que lo que en algún momento tuvo un auge cuando se empezó a hablar de la homosexualidad al principio fue como un descubrimiento obvio que tenía todo el sentido del mundo tenía y tiene toda una explicación que tiene que ver con el desarrollo del yo o sea si yo como varón o como mujer me estoy desarrollando mi relación con del cual estoy aprendiendo o sea de mi padre o de mi madre si soy mujer la relación como eso va a afectar como me veo a mi mismo y como veo a los demás hombres y a las demás mujeres toda esta parte del desarrollo del yo empezó a hablar de como eso quizás y aparentemente está resultando en que luego hay cosas que se continúan a buscar de desarrollar o de buscar aceptación de buscar reconocimiento en el mismo género porque ya estamos demasiado grandes como para seguir estando totalizados por la influencia de los padres y de los hermanos y la familia nos ahora ya al ir creciendo el mundo y la sociedad empieza a importarnos más y continuamos estas cosas estas vías de desarrollo en los demás y bueno y la homosexualidad parece ser una manera en que seguimos reflejando o buscando o interpretando en nuestro mismo género o sea en los demás hombres o si somos mujeres las demás mujeres cosas que venimos trayendo de antes y cuando se empezó a hablar de esto se empezó a hablar de un aspecto una dimensión de la homosexualidad que tenía que ver ya no tanto ya no más tanto con lo que se enseñaba social y culturalmente que se podría entender quizás en la época griega en la historia antigua que o reciente la precolombiana post colombiana no precolombiana en que era fuertemente una descripción y una enseñanza social y cultural la homosexualidad ahora estamos hablando de algo que se desarrolla psicológicamente ahora que ocurre cuando empezamos a hablar del desarrollo de las partes del desarrollo psicológico que tienen que ver con la como la homosexualidad quizás nos está saciando nos está haciendo sentir más reconocidos más incluidos por el mismo género quizás que ver con una necesidad de de o sea hay 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 escuelas de psicología que dicen el yo aún no crees en vos mismo no te ves como hombre pero al recibir el amor y la inclusión de otro hombre es como ponerte de vuelta al lado de tu papá o de tus hermanos entonces ya no tienes que preocuparte por seguir creciendo y se satisface bueno este todo esto hacía que de repente fuese muy difícil para los los individuos de la sociedad para el padre tener que reconocer cosas para la madre tener que reconocer que su violencia o su subestimación las madres que hacían sentir a los a los chicos como criando típicamente una madre que criaba un varón y pobrecita en su ignorancia lo hacía sentir siempre que le decía que sos una nena porque no sos más o el padre que lo hacía sentir como que no era suficientemente varón y todas estas estas enseñanzas en la niñez que luego la psicología vendría a identificar hacía que que fuese fuese demasiado demasiado duro demasiado exigente a la sociedad como creando una versión hacia la identificación psicológica de la homosexualidad en la sociedad y haciendo que la gente empezara a asustarse a no a no querer reconocer que es el varón mismo el heterosexual que crea la homosexualidad en el que está atacando esta es la gran ironía que el varón que desafía y que segrega a los varones por los que no son tan machos por los que se meritan eh respeto y admiración a comparación de los de los débiles o de los que no son suficientes hombres ellos mismos van inculcando la idea de los varones que no son suficientes hombres aparece el término maricón mujer etcétera etcétera hacia un varón y ya creamos la educación y la instigación social y cultural o sea que toda una se viene eh entonces a lo que me refiero con que es un invento social es que eh es que estamos obligando eh más allá de lo que podría ser la esta contradicción natural de la de la experiencia homosexual en la sexualidad del cerebro humano estamos realmente artificialmente obligando ideales al comportamiento y haciendo que no solamente estén unidos pero que eh eduquemos eh niños ahora criemos niños y acá es donde realmente aparece la la contradicción para mí porque yo yo creo que en en sentido de derechos humanos por miles y millones o lo que sea cientos de miles de años la naturaleza nos ha formado en que seamos criados por un hombre y una mujer por algún motivo sabio de la naturaleza resulta en lo que vamos a ser capaces de de ser y de comprender y de y de y de comportarnos en el mundo que por lo tanto las cosas ya están hechas y que esto eh por lo tanto lo define como un derecho humano así como tenemos el derecho humano de tomar agua o sea es un derecho humano tomar agua a la la gente podría decir eh no necesariamente podés sobrevivir tomando jugo y este es más yo voy a crear un niño y yo tengo el derecho de no darle nunca agua total podés sobrevivir o sea el hecho no es amor el amor se da el amor se puede dar y ya sabemos que dos hombres son capaces de darle amor no se trata de amor eh se trata del derecho al desarrollo psicológico natural que todos tenemos al venir a esta tierra cuando venimos acá tenemos el derecho de ser criados por una mujer y por un hombre porque vamos a ser parte de un mundo de hombres y de mujeres o sea que ya eh estamos configurados de esta manera porque por un motivo mucho más grande que nuestros pequeños y caprichosos idealismos que buscamos obligar en las formas sociales o sea que lo que yo creo es que eh si una pareja de hombres una pareja de mujeres eh quieren tener un niño creo que lo lo que deberíamos lo mínimo que deberían hacer es reconocer esto y adaptarse de ellos a la forma del ser humano no 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 obligar la forma del ser humano a ellos sino que agarrar y decir bueno entonces el estado quizás podría crear una forma de matrimonio una nueva forma más avanzada super moderna que donde una pareja de hombres que están en matrimonio deciden tener eh un hijo ese matrimonio se convierte en un matrimonio a tres partes donde la madre eh o un o donde el padre si son dos mujeres tiene igual derecho a ese niño por el resto de su vida así como eh el padre o la madre principal o no sé que sean los dos iguales no sé pero el tema es que el chico tenga una referencia de mamá y una referencia de papá de mujer en el mundo y una referencia de hombre en el mundo porque eso es lo que va a hacer va a proveer las distintas eh dinámicas y las distintas situaciones y circunstancias en el cual los hombres y las mujeres interactúan que lo van a estimular a razonar a comprender el mundo mejor este y eso es interesante porque entonces de repente eh se podrían buscar maneras que sean totalmente eh y equipar equiparables al padre o a la madre gay digamos eh que sea la mamá o que sea el papá quizás un hermano una hermana o quizás una persona que que elige la pareja para que sea la mamá o el papá o sea es algo que se tiene que querer pero se es algo que se se querría una vez que se comprende que es lo más eh lo más amoroso y lo más sano para ese niño que tenga una mamá hoy por hoy les cuesta a los hombres o las mujeres de los movimientos gay porque tienen y tienen otras ideas creen que basta que haya amor y y te das cuenta que están obstinados en evitar la sensatez cuando dicen cosas por ejemplo es mejor de que los adopte una pareja que después los van a violar o los van a abusar o sea la lógica de eso es que si el niño no viene adoptado por una pareja gay seguramente le va a tocar no una pareja normal que está esperando tener un hijo hace años sino que una pareja heterosexual que los va a abusar y los va a tratar mal o sea por lo tanto es mejor que tengan una pareja gay o sea las vueltas que dan están dando ahora para poder obligar que estas estas estructuras existan y todo tiene que ver bueno vamos a continuar a terminar de de contestar las preguntas continuo dice tú creas que un invento es otra cosa el problema es tuyo ok el problema lo tengo yo según Luis José Forma Social de vida es un invento que tú creas que es un invento es otra cosa el problema es tuyo esa forma de ver el asunto que analiza la exclusión y discriminación de que la cultura heteronormativa o sea la heterosexualidad es artificial según eh Luis José eh histórica ah histórica o sea que ya de tanto tiempo que nos venimos equivocando con la heterosexualidad le ha causado a una parte de la sociedad con todas sus consecuencias y secuelas pues el deseo creciente homosexual es algo no resuelto que ocurre en los individuos socialmente no personalmente y según ah eso es eso es algo que dije yo bueno no se entiende muy bien eh ocurre en los individuos socialmente no personalmente a ver eh hago lo que dije que iba a hacer que era corregir las cosas que yo dije mejor porque si me trato si me pongo a tratar de comprenderlo a Luis José vamos a estar acá no una hora sino que tres mil años eh pues el deseo creciente homosexual es algo no resuelto que ocurre en los individuos socialmente no personalmente claro está muy mal dicho ahora entiendo lo que pasó ahí ok este el deseo homosexual es algo que tiene que ver con el desarrollo personal eh y pero ocurre a través de la sociedad o sea la el aspecto los la homosexualidad puede ser comprendida en tres sectores o sea no hay una una explicación de si es o si no si si es o si no se es si no se es o si si es linear la homosexualidad ocurre está en todos todo ser humano la puede conocer y eh su su existen su manifestación fenomenal en la en la sexualidad humana eh ocupa tres sectores para poder comprenderla bien para poder comprender bien la homosexualidad humana hay que comprender que tiene que ver con tres sectores uno es el biológico químico natural o sea todo lo que tiene que ver con la la química y la la fisiología sexual del ser humano el otro aspecto eh es el desarrollo psicológico o sea tiene un fuerte componente psicológico que ahora estamos pasando por un periodo en que esto lo quieren suprimir lo quieren borrar lo quieren hacer desaparecer pero eh no puede no van a no van a lograrlo porque hay material en todos los países del mundo que han comprendido cuánto tiene que ver en realidad el desarrollo psicológico en los que va en lo que puede ser luego expresado no tanto no hay que verlo como que va a causar homosexualidad porque ahí está el error lo que causa es una satisfacción un eh una tregua una 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 especie de curita si puede una curita sobre la llaga una satisfacción algo que se siente bien algo que te siente te hace sentir que la batalla se acabó que el peso psicológico se acabó te pone feliz te pone alegre te siente te hace sentir liberado etcétera etcétera como cuando te sanás y finalmente te puedes levantar de la cama y salir a jugar o sea eso es lo que causa en realidad es al revés no es lo que se piensa normalmente en el ámbito estamos hablando del ámbito psicológico nada más eh que eh explicado por los psicólogos que te dicen que el padre ausente típicamente y la madre que eso es yo violenta o como sea hay distintos esquemas eh que tienen que ver con la infancia que pueden resultar en vidas en que la la homosexualidad sea conocida por una vida más adelante eh y se típicamente se concluye diciendo va a ser que quiera o que busque la homosexualidad o que sea homosexual en realidad no es tan así es más es más que cuando esa curiosidad viene satisfecha porque la curiosidad existe en todos yo creo que no hay hombre en este mundo que no ha probado de tocar o de meterse por lo menos en una conversación o de con su amiguito en un fin de semana cuando estaban en el campo es totalmente natural es parte del desarrollo de la sexualidad humana que todos hacen la prueba a ver qué pasa si lo haces con el mismo género este o sea que esa parte no es el gran el gran romper con el molde nada o sea es sino que cuando algunos y hay algunos que si por este esquema por un esquema psicológico tienen más atracción o sea de repente se encuentran que están buscando todos los machos en una revista pornográfica y no les interesa buscar mirar a las mujeres o sea si hay algo que está profundamente incitando buscando estimulando pero lo que ocurre es que cuando se prueba finalmente cuando se pega ese salto porque siempre siempre hay algo que hay que saltar para vencer lo que predomina que es el diseño natural o sea aunque el diseño natural o sea con el género opuesto cause problemas miedos aversiones y un montón de traumas que tienen todo que ver con el esquema psicológico que hace que la homosexualidad sea más cómoda más satisfactoria que las mujeres no tendencialmente desde el principio los hombres y las mujeres o sea la sexualidad es fascinante porque no existe una atracción así que que es constante y fuerte a lo largo de la niñez hacia adolescente hacia todo descubrimiento de la sexualidad es un paso de coraje o sea típicamente los hombres heterosexuales que no se animan a dar ese primer beso a decirle a la chica si quiere salir o quizás se la pasa soñando sobre esa chica después no sabe no sabe cómo hablarle es la sexualidad es un misterio es algo maravilloso es como una una combinación de energía negativa y positiva en la misma fuerza física entonces y está todo hecho para que pueda existir la combustión porque si si fuese todo para un solo lado se mezclaría todo y no no habría una reacción explosiva entonces el magnetismo opuesto y contrario existe simultáneamente es un fenómeno la sexualidad es súper interesante y explica cómo hay distintas fases que estamos muy atraídos de repente queremos separarnos y solamente nos juntamos con nosotros niñitos varones y estamos solamente entre varoncitos y después arriba llega la edad que nos queremos alejar de nuestros amigos varones y conocer esa chica y de repente nos encerramos en una sola relación y bueno y hay un montón de cosas súper fascinantes pero cuando conocemos la homosexualidad y probamos y vemos que de repente nos causó mucho más agrado mucho más satisfacción mucho más como que algo parece que encaja y acá esto es lo que confunde no entendemos por qué porque insisto la homosexualidad nunca ha sido bien comprendida sigue sin ser comprendida no se entiende por lo que es no se entiende realmente a lo que responde qué es lo que lo causa cuáles son todas las cosas que la causan entonces ahora típicamente contemporáneamente decimos y ahí es cuando todo tuvo sentido qué sé yo cuando bueno lo que pasa es que hay muchas cosas muchos dolores muchas faltas carencias de de inclusión con mis con mis propios géneros con mis con mis compañeros del mismo género todo eso un montón de cosas vinieron resueltas y parece parece que habría encajado mejor pero bueno siempre hubo que hacer este un saludo ahora medio que me perdió un poquito pero voy a terminar esto pues deseo creciente ah claro ah sí bueno entonces y la tercer el tercer componente de la del fenómeno homosexual de la sexualidad humana es el aspecto educativo social cultural o sea que tiene que ver con lo que empecé hablando al principio que era eh un cole aprendemos sobre el mundo sobre lo que somos sobre cómo qué creer qué pensar el mundo nos nos forma esto es algo que no que le estamos que siempre le hemos dado poca importancia pero especialmente últimamente es un desastre no que no queremos responsabilidad más responsabilizar más a la sociedad a la cultural a lo cultural nadie se quiere hacer cargo ahora todos los individuos han sido totalmente despotenciados y somos todos manejables porque claro al ser unidades que no estamos conectados con la sociedad y con la cultura somos mucho más controlables el individualismo nos hace débil es al revés no nos hace fuertes el individualismo hace que no nos podamos conectar en grupo la unión hace la fuerza o sea cuando nos juntamos el individualismo ha hecho que nos pongamos muy débiles muy confundidos muy ambiguos este entonces eh la a ver para que toque leer de vuelta me he causado parte de la ciudad todas sus consecuencias no he resuelto personalmente claro entonces eh ah bueno y me pregunta y según y según qué ente acreditado o sea de dónde me creo estar acreditado para saber estas cosas bueno ser ser humano o sea yo creo que no me importa los estudios que tengas los títulos los libros que hayas leído eh si vos estás bien entonado digamos a tu propio cuerpo a tu sociedad a tu especie y prestas atención siempre vas a tener la ventaja de tener más autoridad en un tema de ciencias humanas que lo que te pueda llegar a enseñar cualquier libro o sea eso me causa gracia la gente que quiere quiere decir porque leíste algo o porque o porque estudiaste lo que dijo tal científico tal filósofo entonces si sabes lo que hablas no qué te puede llegar a dar más autoridad en tu propia especie que ser uno de esa especie eh eh y no algo destinado o sea que tú lo asumas de esa forma es otra cosa el problema es tuyo la verdad con que el problema es mío eh la comunidad media media y científica acredita mundialmente no te apoya ah claro es que ahora encuentro mucho apoyo con eh con la sí o sea que la gente que está infeliz eh esta o sea nada no quiero no quiero ni siquiera entrar en eso este ah conocernos una psicológicamente cada persona que convencemos de eso es una persona esto era demasiado también lo que puse ahí para que lo comprendan era un imposible más puramente propio y sano psicológicamente que tú no captúes la falta de tu sistema ser más completo y sano psicológicamente y es que no yo me doy cuenta que algunas de las cosas que digo tienen un montón de de base tiene un montón de que tenés que estar de acuerdo comprender un montón de cosas para que tengan sentido si viene alguien de izquierda de por allá de otro lado totalmente eh en desconocimiento de todas las temáticas que cubrís para poder eh establecer conclusiones es lo mismo que estés hablando chino no sé yo también tengo estoy re loco las cosas que me pongo a hablar como si como si la gente hubiese vivido mis 40 años de experiencia eh comprendiendo lo mismo que la vida me ha enseñado a mí eh la falta de productos cultura homofóbica arraigada bueno entonces lo que explicaba sobre la homofobia era que es eh natural homofóbica esto a mí siempre me causa gracia porque claro yo sé de dónde proviene porque me acuerdo de todo cuando se empezó a decir que cuando empezaron a notar que ciertos hombres eh que parecían estar obsesionadamente enojados con la homosexualidad resulta que se tomaban una cerveza y a escondidas eh se ponían ¿no? revelaban otro lado este empezaron a hablar en la cultura en la comunidad gay de que se trataba de miedo de que no lo hacían porque tenían miedo de lo que le diría a la sociedad si ellos se exponían como homosexuales y de ahí es que proviene el término homofobia eh después se convirtió en simplemente el rechazo de la homosexualidad que en realidad lo acerca a o sea la eh la el que está incómodo yo tengo la el agua que está hirviendo y se debe haber evaporado todo esto bueno me acabo de dar cuenta que esto ya viene hace una hora y veinte minutos así que lo voy a concluir no voy a poder contestar todo pero creo que ya he dicho un montón de ha abierto el panorama para que se pueda conversar con una mente que proviene de un lugar bien distinto si es que se quiere tener una conversación que se comprenda de dónde viene y cómo basa sus pensamientos la otra persona sino las las conversaciones son son una locura de locos o sea la gente hablando de lo que quiere que los demás crean y el otro hablando de lo que quieren que los demás crean o sea yo lo que trato de hacer es decir bueno tengo mis mis bases de pensamiento sobre esto puedo hablar y puedo discutir distintas cosas entonces para concluir el término homofobia irónicamente se refiere a algo que existe de verdad en el cerebro humano es una reacción que le ocurre al hombre por obligar algo que es contrario a todo el diseño fisiológico, químico, anatómico ni siquiera educado social o culturalmente sino que algo que realmente el cuerpo está andando contra corriente y ocurre se da sustanciado o sea si también sustanciado y apoyado por por lo que lo que ha enseñado la cultura pero bueno y ahora el término homofobia está siendo utilizado por la sociedad para obligar a que la gente no rechace o sea esto es lo que yo no entiendo por qué tiene que estar obligada la sociedad a aceptar algo que por la entera historia de la humanidad siempre fue controversial siempre fueron algunos que no le gustaba hay un motivo por el cual ocurre esto hay un motivo natural que no comprendemos y estamos obstinadamente y totalmente obsesivamente tratando de suprimir todos aquellos que dicen a mí no me gusta a mí me pone incómodo yo no quiero que mis hijos crean crezcan así inclusive aquellos que dicen tiene que ver con una sociedad débil que diga la gente lo que sea libre la gente de nosotros o sea acá hay que comprender algo por qué por qué es que busca tan insistentemente el movimiento homosexual a que se los aplauda y se les abra camino y no se los critique no se diga no se ponga en cuestionamiento no se ponga en tela de cuestionamiento nada que tiene que ver con la homosexualidad todo lo demás sí todo lo demás del ser humano los gustos para la comida los gustos de comportamiento el trato en los distintos ambientes de la civilización de la gente del trabajo de la manera de proceder de un gobierno todo tiene sus contradicciones todo se puede cuestionar y nosotros aceptamos hay gente que acepta tener amigos alcohólicos y hay gente que no le parece bien que haya alcohólicos alrededor de los niños y hay gente que no le importa que sus niños y todos nos aceptamos y aceptamos hacemos cuando sin embargo hay algo muy interesante acá porque es que la homosexualidad no puede permitir que exista gente que que no le gusta que no lo apoya que se sienten incómodos que lo comprenden de otra manera o sea es como un capricho porque si yo estoy con un grupo de gente que no le gustan los fumadores y yo fumo cigarrillos no pretendo que esa gente me empiece a aceptar y que les guste que les gusten los fumadores eso es lo normal la gente hay cosas que no están bien vista por algunos y hay un balance en la sociedad o sea que el fumador algunos fumadores prefieren entonces estar con gente que no les molesta a los fumadores y algunos fumadores saben bajar la cabeza y decir bueno es así el mundo es así quizás no todo lo bueno no todo con respecto a fumar cigarrillo sea bueno yo lo acepto me la banco o me busco gente que le guste que estiendo fue estar alrededor de fumadores pero la la comunidad homosexual la comunidad homosexual no sabe la comunidad la comunidad homosexual no sabe hacer esto lo que llaman la agenda homosexual o la retórica civil homosexualidad es que es incansablemente insistente que no se pueda decir nada no se pueda cuestionar hay algo raro acá convengamos que hay algo raro por qué será eso por qué será que tanto 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 les importa crea este enojo si decís algo te insultan te insultan te dicen que 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 sos esto que sos un homofóbico que sos un racista epa por qué o sea eso es lo interesante eso es lo que a mí me resulta interesante por qué eso eso yo creo que ahí es donde tendríamos que obviamente nos está indicando que hay algo que no estamos escarbando que no estamos comprendiendo que estamos ignorando que estamos por lo tanto obligando algo e ignorando las incomodidades ignorando las imperfecciones ignorando las oposiciones o sea esto para mí es mucho más interesante que este ponerme en campaña pro o contra una cosa o la otra y lo termino acá nomás porque esto es ridículo una hora no puedo creer no creo que nadie lo escuche esto pero bueno lo termino así nomás y bueno espero que alguien lo encuentre interesante quiero ver cuánto termino siendo una hora y media casi bueno hasta luego y nos vemos